Los lunes me besan y siento la inspiración Los martes te beso yo, y así la fe y mi canción Los miércoles juras, que mía solo lloran Los jueves te juro yo, quererte a ti nada más Los viernes tú siempre sueñas, con bellas flores de andar Los sábados siempre sueño, que estamos frente a lanzar Los domingos por variar, no volvemos a ventar En las cosas del amor, el cuento de no acabar En las cosas del amor, el cuento de no acabar En las cosas del amor, el cuento de no acabar En las cosas del amor, el cuento de no acabar El cuento de no acabar En las cosas del amor, el cuento de no acabar ¡Suscríbete al canal!